Más me lamento Una eternidad Por cada intento Busco y no te encuentro Ya hoy me arrepiento Imposible, tú no vas a cambiar Quienes con tu cuento Vuelves y te vas Imposible, tú no vas a cambiar Y me quedo aquí Pensando así Esta historia entre tú la va a acabar Deshaciéndome de amor Por ti Imposible, tú no vas a cambiar Que consuelo todo para nuestro amor Entiendo Que tú junto a mí Nunca serás feliz Nunca Y lo siento No quiero Quedarme Y dejarte Lastimarme Más me lamento Una eternidad Por cada intento Busco y no te encuentro Ya hoy me arrepiento Imposible, tú no vas a cambiar Quienes con tu cuento Vuelves y te vas Imposible, tú no vas a cambiar Y me quedo aquí Pensando así Esta historia entre tú y yo va a acabar Deshaciéndome de amor Por ti Si es posible, tú no vas a cambiar Tú no vas Eres solo Tú no más Me cansé Ahora tú me pierdes Ya no voy a regresar Ya estoy sufriendo Ya no me lamento Y me quedo de frente Y lo siento Vuelves y lo atiendes Malas y te ofendes Pero es imposible, tú no vas a cambiar Busco y no te encuentro Ya hoy me arrepiento Imposible, tú no vas a cambiar Quienes con tu cuento Vuelves y te vas Imposible, tú no vas a cambiar Y me quedo aquí Pensando así Esta historia entre tú y yo va a acabar Deshaciéndome de amor Por ti Imposible, tú no vas a cambiar Oh, oh, oh Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Me encanta, me encanta Me encantan las canciones de Gaby Porque de verdad Yo no sé si usted Pero yo me siento identificada En todas las canciones de Gaby En todos los momentos También te han pateado el corazón Como en mí A todo el mundo ¿Sí o no? A todos Es que mira, a veces los fanáticos Piensan cuando ven a los famosos A los exitosos Piensan que uno tiene éxito en el amor Claro No, no, no Bueno, ahorita recién me casé Y ahí sí me va bien Tengo que reconocer que tengo un buen esposo Pero antes Dios mío santo Claro Uno dice Es que esos famosos Tienen una vida perfecta No les falta nada Pero todos somos humanos Todos hemos pasado por los mismos problemas Y es lindo cuando un artista Hace que los otros se sientan identificados Y tú has logrado eso, Gaby Muchas gracias En toda tu carrera Muchas gracias Me van a hacer llorar Un aplauso adelantado, Gaby Porque la ganas de aplaudirla todo el tiempo Muchas gracias Muchas gracias Gaby, es el momento que más hemos estado esperando Porque esta velada ha sido justamente Para promocionar mucho más Este nuevo sencillo Cuarta Vez Y lo queremos escuchar Y después de escucharlo No lo vamos a escuchar por Cuarta Vez Lo vamos a escuchar Por Quinta, Sexta, Séptima, Octava Vez Hasta que nos cansemos ¿Sí o no chicos? ¿Sí o no? Así que ¿Qué tal si empezamos con Cuarta Vez? Claro que sí Bueno Esta está con todo mi cariño De mi disco Maletas en la Puerta Que sale este mes Va a salir algunas canciones Bueno, tengo ejemplares físicos Por si alguno quiere comprar el físico Voy a poner en mis redes sociales Hay algunos que apreciamos tenerlo Va a estar también en Digital Va a estar por supuesto en Claro Música Y esta canción Espero que les guste Así como les gusta París No puedo ver No puedo ver Me da tus lágrimas ayer Ya que con llanto Mis ganas y el deseo de Mis ganas y el deseo de Creer en ti por cuarta vez Cuarta vez No te molestes más Guardo mi lengua para lubricar Me amarro de las manos para no llamarte Tengo que parar Yo tengo el corazón quebrado No puedo más Seguir queriendo igual Es el final Fuimos recogiendo Los pedazos de este amor No nos hace falta Reparar Y resucitar Una vez más Que te amo No aguanto Qué fácil fue Rompernos y volver a vivir Seguir pegando Otro borda yo queda aquí Dentro de mí Decir que no sería mentir Mentir No te molestes más Guardo mi lengua para no gritar Me amarro de las manos para no llamarte Tengo que parar Yo tengo el corazón quebrado No puedo más Seguir queriendo igual Es el final Fuimos recogiendo Los pedazos de este amor No nos hace falta No nos hace falta Reparar Y resucitar Una vez más Que te amo No aguanto Fuimos recogiendo Los pedazos de este amor No nos hace falta No sé cómo hacer para volver a amarnos, quedarnos, fuimos recogiendo los pedazos de este amor. No nos hace falta reparar y resucitar una vez más, que te amo, no aguanto, no. Muchas gracias. Un aplauso muy grande para Guido, por favor. Lo máximo, lo máximo, Gabi. Recuerden, cuarta vez de Gabi Villalba, de Gabriela Villalba, lo pueden encontrar ya, ahorita, en ese momento, por Claro Música. Ya todos tienen Claro Música aquí. Todos tienen su celular Claro Música. Yo lo tengo, veo películas, veo música, todo. Es espectacular realmente la plataforma que ofrece hoy en día. Claro, sobre todo porque nos hace consumir, consumir, no apoyar, consumir música nacional, que es muy importante. Y no les quitan los megas, que es muy importante hoy en día, los megas. Mi Gabi, ya estamos culminando porque tú sabes que el tiempo es oro, pero quería ver si nos podías dejar un mensaje a todos nosotros para el 2018. Un mensaje. A toda la gente de Facebook hermosa que también nos está viendo. Bueno, un mensaje. Primero, Guayaquil, muchas gracias por tanto amor. Siempre que vengo me hacen sentir que estoy en casa. Y a todos ustedes, no tengan miedo de fracasar. Sigan intentando las cosas. Nunca tengan miedo de lo que la gente vaya a decir. No importa, es su vida. Disfruten. No se hagan daño, no hagan daño a nadie. Y vivan mucho en simpleza, con alegría. Y den todo el corazón. Todo, todo su corazón. Increíble. Muchísimas gracias a ti, Gabi. Gracias. Pero no me quiero ir todavía. Tengo una canción más. Ah, y lo máximo. Tengo una canción más. Entonces, vamos con todo. Yo sé que no han pedido otra, pero esta les va a gustar. Porque estoy segura que se la sabían desde que eran chiquititos. Desde que tenían siete, ocho, diez. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? Las Kiruba. ¿No escucho de qué? De Kiruba. Exacto, de Kiruba. Así que bueno, ensayamos una. Le invité a María José que venga hoy, pero no pudo venir. Así que, mi José, te mando un abrazo muy grande. Pero bueno, espero que esta canción les guste. Siéntanse libres de cantar conmigo. Se llama... No, no voy a decir el nombre. Vamos a tocarla a ver si se saben. ¡Un grito! Este amor, yo lo sé, si vivirlo o matarlo también. Es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ya no me quieres, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas, las mojaron, lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento ahora que me encuentro bien. Y tal vez el tiempo ocurre las heridas que dejaron rellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sientas que me llegues el amor. Porque me has dejado como tus zapatos viejos y tan sucios. Y yo estoy aquí. Amor mío, quiero que me abraces. Escucho. Mira como tú lo hacías. Amor mío, quiero que me abraces. Quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías. Yo sé lo que digas. Gracias, claro, música. Gracias a todos por estar aquí contigo esta noche. Este amor, yo lo sé, sin vivirlo, matarlo, tal vez que sigue. Y aunque digas que ya no me quieres, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas, las mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo ocurre las heridas que dejaron rellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sientas que me llegues el amor. ¿Por qué me has dejado como tus zapatos? Amor mío, quiero que me abraces. Quiero que me abraces. ¿Qué sigue? Amor mío, quiero que me abraces. Quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías. Yo sé lo que digas. No quiero tenerte, tenerte otra vez. Sentirte en mis brazos como en el ayer. Amor mío, quiero que me abraces. Quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías. Yo sé lo que digas. Amor mío, quiero que me abraces. Quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías. Yo sé lo que digas. Gracias, Guayaquil. Gracias, Claro Música. Los quiero mucho. Nos vemos en el reencuentro de Quirúa. Espero que les guste cuarta vez. Te veo pronto con esta foto. A todos, la gente que nos está viendo en el Facebook Live. A Colombia, a México, a Argentina. A vosotros nos están viendo. Un beso muy grande. Soy Gabriela Villalba. Besos. Gracias por mi taza. ¡Cuídense mucho! ¡Cuídense mucho! Muchas gracias, muchas gracias a todos gracias Guidito gracias por acompañarnos muchas gracias Gaby y por parte de todos los que conformamos Claro y de verdad agradecer a ustedes que están pendientes a todos los Face With Life ya saben que próximamente tendremos más con más artistas nacionales Chao, chao.